¡Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2! Antes de comenzar la clase de hoy, vámonos con nuestro amigo Ajo Listo, que nos tiene un mensaje muy importante de cómo lavarnos las manos de forma adecuada. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias por tu recomendación, Ajo Listo. La vamos a seguir al pie de la letra. Quiero presentarles al maestro que nos va a acompañar el día de hoy. ¡Con ustedes... ¡Héctor! ¡Hola, Bri! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo estás? ¡Ay, pues fíjate que hice mi primer viaje como genio! Con razón yo dije, ¿por qué traí ese vestuario como genio? Tú frutaste la lámpara, ¿no? ¿Me diste? Sí, me dijeron los amiguitos que tú habías frutado la lámpara y pues dije, no, pues tengo que ir a donde frutaron la lámpara, pero ¿te acuerdas que yo antes no era genio? No, eres maestro de socioemocional. Oye, pero vienes del desierto, hay que ponerse... Sí, es que en el desierto no lo sabes, ahí no hay mucha agua. Y además, tengo 100 años metido en la lámpara. Échate bastante, ¿eh? Sí, 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 déjame tallar bien. De una vez hasta... Eso del cuerpo. De otras partes del cuerpo. Sí, te digo que estaba yo, estaba yo el otro día aquí en el set y vi esa lámpara de la que tú frotaste también y pues la froté, ya sabes, uno bien chismoso y que sale un genio enorme, enorme, enorme. Y entonces me dijo, amo, ¿quieres que te conceda un deseo? Le dije, claro que sí. ¿Quién no quiere que le concedan un deseo? Todos, ¿no? Y entonces le dije, sí, quiero ser genial. Y entonces me convirtió en genio y me metió en la lámpara y yo no sé ni qué hacer. ¿Cómo? No puede ser, de veras. Oye, ¿qué es eso que traes ahí? Ah, es que fíjate que para mí... Como estuve 100 años sentado, pues en mis tiempos libres me llevé mi valero, pero nada más que ya se me estaba olvidando, mira, ya le atiné, fíjate, ¿qué tal? Qué obole. Este es un juego muy bonito, es mexicano y ya casi no se juega, pero mira, es para la paciencia, porque le atinas una vez de cada 25. A ver, ya le atiné. ¿Quieres intentarlo? Sí. ¿Trajiste este para mí? Ese lo acabo de aparecer, ¿no viste? Ahí lo aparecí. Es para ti. Vamos a intentarlo juntos. ¿Pero a ver, dime cómo le hago. Ah, pues tienes que estar así, bien balanceada, así le vas a hacer esta técnica, esta de agárralo así, me la enseñó mi papá, mi papá me la enseñó cuando me enseñó a jugar, entonces le haces así, jalas con la muñeca y tratas de que el barril caiga en el palito, fíjate, fíjate cómo no me sale. ¡Ay, caray! Ah, mira, ¿ya viste? Échale, 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 no te enojes, este es frustrante, pero es bueno para la tranquilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué obole, qué obole? No, tranquila, tranquila. Ay, es que no me sale, mira a ver cuántas veces lo intenté. Sí, 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 tranquila, calma, calma, ya no lo intentes, mira, vamos a dejar nuestros valeros. No se trata de que te enojes, es un juego y con este juego nosotros podemos manejar la paciencia, pero si te enojas, cuando tienes un problema, lo que tienes que hacer primero, ¿te acuerdas? ¿Sabes que platicamos las clases pasadas que había que calmar la mente cuando hay agitación? Sí. ¿Sí te acuerdas? Pues vamos a hacerlo. Y le vamos a pedir a los amiguitos en casa que lo hagan con nosotros, ¿qué te parece? Bueno. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a recordar un poquito. Esa es la posición del árbol, ¿no? De la posición del árbol, claro. Porque los árboles, ¿cuál es la idea de la posición del árbol? Que los árboles son muy firmes, aunque la rama las mueve el viento, las raíces están bien plantadas en el suelo y por eso los árboles son tan poderosos. Muy bien. Ahí colocas tus pies. Allá en casa también, también, eso. Juan, coloca tus pies. Eso. Y vamos a relajar nuestra mente, a tranquilizarla, a volver a la calma para luego intentar otra vez el valero. ¿Te parece? Muy bien. Cierra tus ojos. Allá en casita, si quieren cerrar sus ojos, ciérrenlos. Si no, no se preocupen, pero si los van a cerrar, que sea muy suavemente. Suave. Muy bien. Tres inspiraciones profundas. Sale el aire por nariz, entra por nariz. Muy bien. Dos. Una más. Tres. Muy bien. Y ahora quiero que estés muy atenta, sin abrir tus ojos, a los sonidos que hay en el ambiente. Cualquier sonido. No importa, podría ser hasta un sonido que no es tan agradable. Pero, concentra tu atención en ello. Si sientes que por ahí algo te distrae, no te preocupes, déjalo pasar. Son como nubes. Lo dijimos la vez pasada. Déjalas pasar. Y entonces recupera la atención en los sonidos. Aquí es muy quieto. Hay pocos sonidos. Sin embargo, los que se escuchan, los tenemos que captar. Tenemos que utilizar nuestro sentido del oído. Muy bien. Abre tus ojos. Ya estás más tranquila. Ay, sí. Tu mente está más calmada. Muy bien. Toma tu valero. Fíjate bien. Este tipo de ejercicios nos van a servir a tranquilizar la mente y a poder aprender muchas cosas. Y a intentar. En algunos casos no nos va a salir, pero nos va a dar la tranquilidad para intentar. ¿De acuerdo? Fíjate, te voy a poner facilito. Sube y lo metes así. Ah, darle la vuelta. Más fácil. ¿De acuerdo? Sí. Pon el palito así. Bien derechito. ¿Ok? Sube y ya nada más pones. ¡Ah, eso! Casi lo logras. Bien. Otra vez. Bien, bien, bien. No te preocupes. Esto es de práctica. Es como en los ejercicios de tranquilidad. Mira. Cerca. Bien. Y lo importante es que tú tengas esa actitud. Esa actitud proactiva de no me sale, pero lo voy a lograr. ¿Cuántas veces tendría que hacerlo, Héctor, para que me saliera? Pues mira, a mí me costó un par de días estar ensayando y ensayando. Yo veía a mis primos que lo hacían muy bien y yo no podía. A veces el valero tiene que ver. Si el valero no pesa, es más difícil. Pero bueno, eso tú lo vas calculando. Es un ejercicio muy bueno de coordinación. Y te voy a decir, a mí para lograrlo me ayudaron muchas personas. Mi papá, te digo que él me enseñó esa técnica. Yo era el único en mi barrio que lo hacía así como mi papá. Entonces era así como que no le atinaba mucho, pero tenía mucho estilo. Entonces mis primos también me ayudaron. Me ayudó también mi abuelita, porque mi abuelita era buena para el valero. Y también me ayudaron y finalmente lo logré. Y hoy se los agradezco. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. De aquellas personas que nos ayudan a lograr lo que nosotros queremos hacer o queremos aprender. Y hay muchas. Tú, por ejemplo, ¿a ti quién te ha ayudado? Ay, pues mi maestro de básquetbol. No me digas. Sí. De educación física. Él ya me da mucho, pero mucho miedo que me aventaran el balón. Entonces cuando me la aventaban siempre era como... Y entonces un día me enseñó a agarrar el balón con las dos manos y luego controlarlo así. Hasta que... ¡Pum! Ah, oye, te enseñó muy bien. Nada más que te enseñó como ballet, pero no importa. De todos modos lo lograste. ¿Y cómo te sentiste cuando lograste tu primera canasta? Uy, me sentí muy contenta. Y esa persona que te enseñó, pues tú tienes un reconocimiento para esa persona. Porque hay muchas personas... A veces pasa, sucede que no nos damos cuenta de toda la gente que nos ayuda. Y el día de hoy lo que queremos es que los amiguitos ahí en casa y las amiguitas descubran cuántas personas los pueden ayudar. ¡Wow! ¿Cómo ves? Deben de ser muchísimas. Sí, seguramente, porque no solamente en nuestra familia. En nuestra familia, por supuesto que hay personas que nos ayudan. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos. Nuestros primos. Nuestros primos, los tíos, los abuelitos. Pero también fuera de nuestra casa hay personas que nos cuidan y que nos ayudan a lograr nuestras cosas. Como los maestros. Por ejemplo, los maestros, y mandemos un reconocimiento a los maestros que están haciendo un gran esfuerzo. Esfuerzo para que todos podamos aprender, seguir aprendiendo a pesar de que tenemos que estar a la sana distancia. No podemos ir a la escuela, pero vamos a aprender con ellos. ¿Qué te parece? Sí, hay que darles nuestro reconocimiento. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, eso es muy importante. Y además, pero además en la escuela no solo hay maestros, también hay otro tipo de personas que nos ayudan. Los bomberos. Los bomberos, por ejemplo. El otro día yo vi en las noticias que hubo unos bomberos y bajaron un gatito de una señora que estaba atorado en el árbol. Imagínate todo lo que tienen que hacer y se dieron el tiempo para ayudar a la señora. Por supuesto, la señora se sintió muy bien y le reconoció a los bomberos por su esfuerzo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a hacer una canción. Ya sabes que a mí me gusta mucho cantar. Y a ti también. A mí también. Te ponían nerviosa al principio, pero ya después, como que agarraste confianza y estás cantando muy bien. Pero vamos a hacer una cosa. Es necesario que hagamos un juego de manos. Es coordinación. Vale. Cabeza, músculos, brazos, manos y toda nuestra atención en hacer las cosas. Fíjate bien. Es muy fácil. Es así. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eso. Mira, ya hasta aquí en el estudio ya lo están haciendo. Muy bien. Excelente. Ahora yo quiero que tú les ayudes a los amiguitos en casa a hacer el uno, dos, uno, dos. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué tal si invitamos al Duende Filindrin? ¿Te acuerdas del Duende Filindrin? Ay, sí. Al que todavía no puedes ver, porque todavía no conoces muy bien tus emociones, pues está aquí. ¿Aquí está? ¿Ya lo viste? No. No lo puedes ver todavía. ¿Ni siquiera así borroso? Más o menos no. Bueno, como que veo ahí unas huellitas. Unas huellitas. Ah, pues es la primera parte y ya lo vas a ver pronto. El Duende Filindrin nos va a ayudar porque se va a meter por las cámaras y va a ir hasta la casa de los amiguitos, hasta la casa de Lupita, de Pedro, de Rodrigo, de Jimena y los va a ver, a ver si es cierto que lo están haciendo. Filindrin, vámonos a hacer tu chamba. ¿Ya se fue? Allá está Filindrin. Bien. Tú nos avisas si lo hacen bien o no. Ahora sí, enséñale del movimiento de manos y vamos a ver quién lo hace bien. Entonces, prevenidos, ¿eh? Muy atentos. Listo, listo. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Piernas. Aplauso. Sí, sí. Un, dos. Muy bien. ¿Ya les enseñaste? Lo están haciendo excelente. Genial. Ahora tú les ayudaste a ellos. Fíjate cómo a veces ni siquiera nos damos cuenta y les ayudamos a las personas. Y es padre cuando te lo reconocen porque además de que los haces sentir bien a ellos, te sientes bien tú. Claro, por ayudar. Así es. Muy bien. Ahora vamos a jugar el juego. La canción dice así, ¿eh? Ahora manos y canto, ¿eh? Dice caricatura. Presenta. Nombres de. Amiguitos. Y amiguitas. Amiguitas. Por ejemplo. Ramón. Juanita. Mariana. Lupita. Alexa. Gertrudis. Sofía. Fernando. Fernando. Arturo. Ricardo. Artura. Así no me equivoco. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Ahí en casa. ¿Qué tal, niñas y niños? ¿Se lo hicieron bien? Es difícil porque además de cantar, de mover las manos, tenemos que estar pensando en todos los nombres. Por eso tú dices Arturo, yo digo Arturo y así ya. ¿Qué te parece si ahora lo hacemos pero con lugares? ¿Lugares? 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 ¿A dónde puedes ir? Bueno, ahorita no se puede ir a muchos lugares, pero lugares en los que puedes tú estar con tu familia. Por ejemplo, no sé si me ocurre el parque. Lugares divertidos. Lugares divertidos. Bueno, está bien, sí, lugares divertidos. O lugares así en general. Lugares en general porque a lo mejor alguno que no es divertido para mí es divertido para otra persona. Bueno, eso sí. Entonces vamos a intentarlo. ¿Listos todos ahí en casita? Ustedes también empezamos. Una, dos, tres. Caricaturas. Presenta. Nombres de... Lugares. Por ejemplo... Un hospital. La feria. Mi casa. Mi cuarto. El parque. El cine. Pista de hielo. El estadio. El zoológico. Un restaurante. ¡Ya te gané! Te gané. Podría haber sido el supo. Bueno, muchos lugares, pero bien. ¿Te fijas cómo sí requiere atención? Sí. Y tiene que estar la mente tranquila porque si no, estás pensando en estados y luego estás pensando en lugares. Hubo dos veces que hice una pausa muy larga, pero es que estaba tratando de no perder el ritmo y al mismo tiempo pensar en un lugar. Eso es lo que lo vuelve complicado. Así es. Y esperamos que lo estén jugando en casa. Recuerden que Filindrín los está viendo. Ahora viene lo más importante porque vamos a hacer este juego con personas, con personas que nos ayudan. Por supuesto no van a ser las mismas tus personas que las mías. No. Puede ser, por ejemplo, mi mamá, mi papá, mis tíos, todas las personas de mi familia, el policía, el señor que hace la limpieza, no sé, cosas de ese tipo. Personas que nos ayudan a que nuestra vida sea mejor. ¿Cómo ves? Vale, me gusta. No te vayas a equivocar. Pues trataré. Ok, no te preocupes. Además es un juego y recuerden que en los juegos nadie pierde. Todo el mundo gana simplemente por el hecho de jugar. Ya estamos ganando. Ya estamos ganando, así es, porque además estamos aprendiendo. Muy bien. Una, dos, tres. Caricaturas. Presenta. Nombres de. Personas que nos ayudan. Por ejemplo. Mi mamá. Mi abuelita. Mi hermano. Mi papá. Mi prima. Mi tío. Mi sobrina. Mi abuelito. Mi hermana. El policía. Mi perro. Mi maestro. El policía. Ah, ya lo habías dicho. Mi ma... Volviste a perder. Pero, a ver, en lugar de policía, ¿qué dirías? Mi maestra. Pero tú también ya lo habías dicho. Pero yo dije mi maestro. Ah, bueno. Mi maestro. Porque maestros y maestros, acuérdate que nos están ayudando. O la directora. La directora. También hubiera podido hacer eso. Por supuesto. ¿Sabes qué? La señora que deja limpio el patio después de que jugamos y que a veces no queda tan limpio, ¿eh? Y ella se encarga de limpiarlo para que cuando regresemos a él esté en impecables condiciones para poder jugar. Así que hay que agradecerle. O la señora de la cooperativa, que lleva todos los dulces, las papitas. No, no. Pero ahora... Se me antojó. Ya no preparan eso. Ahora preparan cosas más sanas. El agua de limón, por ejemplo. O frutita. Frutita. Y además la señora siempre nos ayuda en la escuela donde yo voy. Siempre, siempre porque yo voy a la escuela de genios. Así. Y la maestra genia, ¿qué crees? La que está en la cooperativa prepara las cosas, pero además nos hace que hagamos las cuentas. Y a ver si me diste un billete de tanto, ¿cuánto te tengo que regresar? Y entonces nos ayuda hasta en matemáticas, fíjate, sin darnos cuenta. Entonces yo desde aquí le agradezco a la maestra genia. Maestra, muchas gracias. Genio porque se llama Eugenia, ¿eh? Ah, por eso. Por eso se llama Eugenia. Muy bien. Oye, este... Claro que el que nosotros reconozcamos a la gente no es nada más así de... Ay, lo digo en un programa y ya no tenemos que irles a decir. Darles las gracias. Por una cartita o algo. Una cosa de ese tipo para que se sientan bien y también nosotros nos sintamos muy bien. ¿Qué te parece? ¿Tú lo harías? Yo lo haría porque eso es parte de la gratitud. Por supuesto. De hacer sentir al otro que es parte de nuestro crecimiento. Sí, sí, sí. Porque nos ayudan todos los días, como lo dijiste, como los maestros. Y vamos acumulando ayuda tras ayuda tras ayuda y vamos creciendo. Y también la persona que ayuda va creciendo, por supuesto. Muy bien. Y yo recuerdo, por ejemplo, que mi prima Lupita, su papá, siempre le ayudaba cuando recogía los juguetes porque estaban en un estante muy alto. Y ella no lo alcanzaba y entonces su papá se daba el tiempo para ayudarla. ¿O tú de quién te acuerdas así que puedas platicarnos? Pues de mi hermana. Ella me ayudó a aprender a andar en bici. Ella iba detrás de mí, me agarraba el asiento y pues ya una vez yo le dije, ya, ya, ya sé, suéltame, suéltame. Y me soltó y obviamente me fui a estampar ahí con un carro. ¿Y ella qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Seguramente se preocupó mucho. Pues sí, se preocupó. Y después le dije, no, te dije que no me soltaras. Así pasa. Pero fíjense cómo hay muchas personas que nos ayudan. También yo recuerdo a mi abuelita. A mí cómo me costaban trabajo las matemáticas. Era mi abuelita, era bien buena para enseñar. Entonces, yo me sentaba, bueno, no yo me sentaba, ¿eh? Ella me sentaba y, órale, vamos a estudiar. Pero lo hacía tan divertido, era tan agradable pasar tiempo con ella, que yo se lo agradezco con toda mi alma. Le mando un beso a mi abuelita. Ay, saludame a tu abuelita. Sí, cómo no. Y oye, fíjate que para que esto quede más claro, por supuesto que hay personas que nos pueden puntualizar algunos temas. Y vamos, yo te invito a que veamos este video de Simena. Y ya sabe, no sabes. Y es así como italiano, el asunto de... ¡Voracera, mamá mía! Simena, por favor, platícanos un poquito acerca de esto que tiene que ver con la educación socioemocional. Regresamos en un momento. Véanla bien. Escúchenla. ¿Alguna vez te has topado con un problema? ¿Esas situaciones en las que no cuentas con todos los elementos para resolver una situación? Quizá en la escuela, cuando te cuesta trabajo o algún tema, o a la hora de hacer un examen, o a la hora de completar un proyecto. Lo cierto es que los problemas son comunes en la vida, como a mí ahora, que se me han perdido las llaves. Y en ocasiones nos pueden llevar a sentir emociones muy intensas. Dependiendo del tamaño del problema, podríamos llegar a sentirnos angustiados, enojados, y si no encontramos la solución pronto, incluso frustrados. Lo cierto es que todas esas emociones generan que nuestra mente se nube, pierda claridad. Incluso nos cuesta trabajo, como a mí, recordar dónde dejamos las cosas y en dónde está la solución a este problema. Cuando te enfrentes a un problema, lo mejor es calmarte, tratar de relajar, parar en ese momento cuando no sabes cómo actuar, para poder pensar con claridad. Incluso si es necesario pedir ayuda. Si mi hermana estuviera aquí, le pediría que me ayudara a encontrar las llaves. Si logramos parar y relajar, nuestra mente logra actuar con mayor claridad. Qué interesante lo que nos dijo Ximena, ¿no? Sí. Muy bien, encierra todo aquello de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Pero ahora te voy a hacer un examen. Ay, no. Porque recuerda, ¿quiénes son los expertos en educación socioemocional? ¿Quiénes? Pues nosotros mismos, porque nosotros tenemos que aprender a conocernos. Y de reconocer lo que sabemos, es cómo vamos a aprender. ¿Te parece? Sí, me lo dijiste en la clase pasada. Muy bien, a ver, va el examen. No, no es cierto, no tengan miedo, no es examen. Solo son preguntas. ¿Tú piensas que algunas personas te han ayudado? Sí, me han ayudado muchas personas a lo largo de mi vida. Claro, como a todos, ¿verdad? Y esas personas, ¿qué han logrado en ti o qué te hacen sentir cuando te ayudan? Pues, segura, porque hay algunas cosas que no sé, que desconozco. Y entonces, con esa ayuda que me dan, ya puedo resolver algunos problemas. Claro, perfecto. Y puedes seguir caminando en la vida, ¿verdad? Eso es lo importante, que esas personas que nos ayudan, nos hacen como el puente para que nosotros crucemos los ríos, los obstáculos y todo eso. ¿Y qué te gustaría decirles a esas personas? Me gustaría decirles muchas gracias por ayudarme. Claro que sí. Es muy importante que hagamos nuestra lista para que descubramos, porque a lo mejor no lo tenemos claro, pero vamos descubriendo cuántas personas y cuántas nos ayudan y seguramente la lista va a ser increíble, enorme. Y eso quiere decir que hay muchas personas que nos quieren, que nos cuidan y que están preocupadas por nosotros. Entonces, ¿ese sería el reto que les dejaríamos a nuestros amiguitos en casa? Sí, fíjate que sí. Vamos a hacer que los amiguitos en casa hagan su lista particular. Cada quien hace su lista, pone las personas, que lo está haciendo allá en casita, en una hoja, en un cuaderno, donde ustedes quieran, hacen su lista, pero algo muy importante además de su lista, por favor, póngale un mensaje. Agradezcanles por lo que hicieron por ustedes y si lo pueden hacer y hacérselos llegar, si lo pueden hacer en persona, háganlo. Eso es lo más importante de Sodo y ese va a ser nuestro reto para el próximo viernes. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Te parece? Vamos a hacer todos el reto que nos acabas de decir. Perfecto. Ah, pero se nos había olvidado también que nosotros tenemos que agradecer a todas las personas que están aquí, nuestros técnicos, que hacen que este programa salga al aire también, y a las personas que nos están viendo, por supuesto. Muchas gracias a todos. No habría problema, pero no habría problema. Bueno, sí habría problema porque no habría programa. Muchas gracias, maestro Héctor Saladín. Así es. Gracias a ti, Bri. Muchas gracias. Pues hemos terminado con la clase Mis Superhéroes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con Artes. Pero antes, vamos a movernos un poco. ¡Oh, claro! ¡Eso! ¡Sí! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos. Un fondo estático, en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral. Vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera, de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. ¿Bien? Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, y ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien, bien, 10 segundos más, respira, exhala, respira, exhala, bien. Mantén ahí la posición, muy bien, así, bien estirado, 3 segundos más. Descansamos, nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien, acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión, bien. Una más, alto. Descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente, los brazos enfrente. Y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair, exactamente ahí. Exacto, ahí. Bien, elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Jair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien, otra más. Una vez más. Bien, descansamos, relajamos. Respiramos, profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Adiós. 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 ¡Gracias!